Muy buenos días, estamos aquí en esta mañana saludándote, ya sabes, Conejo y Chilanga, y estamos contigo. Precisamente como estamos contigo, tenemos en entrevista, o tenemos en pantalla, al doctor Horacio Agüero, se les doctor familiar de aquí de Austin, Texas. Doctora Horacio, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias. Oigan, nos da muchísimo gusto que nos dé este tiempo para poder, pues, principalmente seguir informando a nuestra gente, ¿no?, de aquí de Austin. Principalmente, ¿cómo podemos manejar lo que es el estrés, la ansiedad, la depresión, oiga? Oh, pues sí, claro. Eso ahorita está muy significante para toda la gente, porque todo el mundo estamos sufriendo con esta crisis. Entonces, lógicamente, todos estamos bajo demasiado estrés, sencillamente por la crisis. Y luego, además, estamos ensayados en la casa. Entonces, más estrés. Entonces, sí es importante platicar de eso y cómo manejarlo. Exactamente. ¿Cuál sería una de las cosas de las que podemos hacer en casa para precisamente estar manejando el estrés, oiga? Pues, lo primerito, hay que reconocer que el propósito de estar en casa es alejarte de otras gentes que pueden estar enfermos. O si usted mismo está enfermo, no quiere pasarle los gérmenes a otras gentes. Entonces, no quiere decir que eres prisionero. Puedes salir afuera a tomar el sol, a caminar. Mientras que el estrés se mantenga lejos de otras gentes, puede usted salir. Entonces, eso es una manera de manejar el estrés. El ejercicio, correr, caminar, otros tipos de ejercicio también, ayuda muchísimo con el estrés. Al hacer ejercicio, el cuerpo naturalmente suelta ciertas hormonas que hacen que uno se sienta bien. Y eso le da energía a uno y simplemente siente más positivo de cosas. Sencillamente haciendo ejercicio, y eso es natural al 100%. Oiga, doctor, ¿cuánto tiempo usted recomienda? Dice, bueno, por lo menos que hagas unos 20, 30 minutos, ya con eso me doy por servido. Con 30 minutos es bastante, pero me he dado cuenta que a veces es hasta cierto punto es adictivo. Porque se siente tan bien uno, dice, pues, hice ejercicio de la mañana, yo creo que voy a ir otra vez a la tarde a caminar un poco más, porque me sentí muy bien y yo creo que voy a seguir haciendo eso. Entonces, empieza con media hora, pero a lo mejor encuentras que quieres hacer un poco extra y está bien. Puedes hacer ejercicio en casa también, adentro de la casa, desafortunadamente creo que va a llover este fin de semana, entonces a lo mejor uno se encuentra estando en casa, pero todavía puedes hacer algunos ejercicios en casa y sí ayudaría. Oiga, no. De repente podemos también, si nos ponemos creativos, doctor, el ponerlos, ya sean unas cajas, ¿no? O algo que esté duro y para poder hacer como tipo aerobics, como lo hacíamos en nuestra casa. Oh, excelente, excelente. Y si se recuerda, hace unos años estaban muy populares los juegos de Wii, que eran ejercicios con el Wii. Si todavía tienes esos juegos, hazlos, es divertido y a lo mejor lo puedes hacer con sus hijos. Y eso es una diversión que toda la familia puede participar y haces algún ejercicio y se entretienen. Exactamente. Oiga, a este doctor, y por ejemplo, cuando, ¿cómo es que podemos darnos cuenta si alguien está sufriendo de depresión o que de repente está sufriendo ansiedad? Porque a veces a lo mejor nada más nos aislamos y ya no, pues a lo mejor está cansado o algo así. Pero ¿cómo realmente podemos identificarlo en una persona? Pues sí, eso es muy importante, porque una cosa es estar triste y otra cosa es tener depresión. Es lógico que ahorita todos estemos un poco tristes, que tengamos periodos de ansiedad. Eso es natural, es para esperarse. Pero si es una cosa que te absorbe, te consume completamente, que no te permite ni comer, ni disfrutar ningún tiempo con familia o distraerte con otras cosas. Entonces sí es más preocupante. A lo mejor sí podría ya ser una depresión mayor, lo cual si eso pasa, pues no estaría mal que hables con un consejero o con su médico para ver si hay algo que se puede hacer para manejar eso. A veces simplemente hablando y hablando con familia, amistades, con consejeros, aunque estamos encerrados, todavía puedes hablar con un consejero. Muchos de los consejeros y médicos están tomando consultas a través del teléfono o televideo. Y entonces todavía puedes consultar con alguien para tratar de descifrar el problema, a ver por qué se siente uno mal, a ver si nada más es por la situación o si de veras tienes una depresión severa. Exacto. Y obviamente hay algunos de los alimentos que usted recomienda para mantenernos, obviamente. Primero, pues sanos, ¿no? Con este COVID-19 que lo conocemos como el coronavirus. No, no, no. Gracias, gracias. Un poco mala la conexión, pero creo que más o menos le oí bien. Pero sí, claro, la nutrición es muy importante. Tomándose una vitamina, toma vitaminas todos los días porque probablemente no se ha recibido la nutrición perfecta que debes estar recibiendo. Pero tratando de comer tus verduras, tus frutas, proteína, carnes, huevos, todo clase de carne, no más de res, de pollo, de todo. Eso es saludable. Bastante, bastante agua, es muy importante. Porque si se hidrata uno, se siente débil, cansado, dolores de cabeza. Entonces tomando bastante agua es muy importante. Pero quiero regresar a un punto nada más. Cuando está hablando de hablar con consejeros, no nada más con consejeros de su familia, puedes hablar con amistades y vecinos. Si se mantienen lejos, no hay necesidad de que usted completamente esté distante de la gente. Yo hablé con mis vecinos anoche, nos paramos afuera en el jardín, una distancia. Pero así, por lo menos, es una manera de comunicarnos y desahogarnos un poquito. Y hablando por teléfonos también, pero hablando en persona o por televideo es importante. Porque viendo la cara de alguien, viendo las sonrisas, viendo las expresiones, eso es importante de parte de ser gente y cómo llevarnos y comunicarnos. Eso sí, porque es algo de nuestra naturaleza, ¿no? El ser social, ¿no? Oiga, doctor, una de sus últimas recomendaciones para nuestra gente de aquí de Austin, oiga. Mira, francamente, esta es una cosa que es verdad. Unas gentes no saben si tomarlo muy en serio o no, pero sí es una enfermedad y es una enfermedad que es muy fea. Y entonces, usar cuidado y precaución. Yo creo que las recomendaciones van a cambiar probablemente en una o dos semanas y van a empezar a recomendar que la gente use máscaras cuando salgan. Y yo creo que ese es un buen consejo. Pero antes de eso, más que nada, aléjate de las gentes. No se acerquen las otras gentes. Digo, su familia está bien, pero gente que no conoce, aunque son vecinos y dicen, pues no, esas son buenas gentes. Entonces, pueden ser muy buenas gentes, pero uno no sabe si ellos tienen un virus y una infección. Y aunque usted diga, yo me siento bien, puede estar transmitiéndolo a amistades y a tu familia. Entonces, es mejor simplemente mantenerte lejos y verdaderamente tomarlo en serio. Y eso es lo que podemos hacer. Y vamos a salir de esto. Eso estoy seguro. Vamos a salir. Pero si nos cuidamos, más chance que todos salimos bien. Y más rápido, ¿no, doctor? Exactamente, exactamente. Oiga, este, su consultorio, de todos modos, por ejemplo, si en algún caso nosotros tenemos, porque también luego de repente nos hemos privado de eso, ¿no? De ser, oye, no, pues es que ahorita ya no puedo ir ni al doctor, aunque me siento mal. Independientemente de que sea lo del COVID-19, a lo mejor alguien que está enfermo de lo que es el diabetes, la hipertensión, ¿no? Este, de todos modos hay que atenderse. Es súper importante que se siga teniendo sus problemas crónicos y que se mantenga de buena salud. Entonces, sí, aunque dicen que se tiene que quedar en casa, dejan que usted vaya a su médico. Puede salir de su casa para ir a ver al médico. Eso está bien. Y este, muchos de los médicos están ejerciendo de diferentes maneras. Uno es puro televideo, uno es mitad y mitad. Si no tiene síntomas respiratorias, entonces a lo mejor te consultan por televideo. Y si no, pues probablemente sí te consultan en el consultorio. Pero van a querer saber de qué se trata antes que te permitan entrar. Usualmente no tienen gentes en la sala de espera porque eso es un poco arriesgado. Pero si usted habla a su médico y dicen, oye, estoy, están atendiendo. Quizá que sí. Entonces, sí, sí, ve. Porque es preferible que vayas con tu médico a que vayas al hospital. No recomiendo que nadie va al hospital ahorita. Sí, sí. Es un muy mal lugar para ir ahorita. Exacto. Bueno, si nos podría decir, recordemos que estamos hablando con el doctor familiar Horacio Agüeros y él está aquí en Austin, Texas. Exactamente. En la calle 7 se puede encontrar el consultorio. Pero no nada más se trata de mí. Digo, todos mis colegas se están ejerciendo. Entonces, si usted tiene su médico, primero háblele a su médico porque tienes una relación con su médico y ellos ya te conocen. Entonces, es mejor que primero trates ahí. Y si no, pues sí, si puedes encontrar a otro médico que te atiende, hace eso, pero no vayas al hospital. Exacto. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos de antemano que siempre esté disponible para poder seguir informando a nuestra comunidad. Y, por supuesto, el no dejar de lavarnos las manos por 20 minutos. Digo, por 20 segundos. 20 segundos. 20 minutos si quiere, es demasiado. Eso ya es un baño, ¿no? Utilizar, obviamente, el desinfectante de las manos. Cuando salimos a la calle, ¿no? Cuando salimos ya sea a comprar algo de comida o algo así también. Lo importante de mantener su sana distancia, ¿no? Muy importante, muy importante. Qué bueno que lo dijo usted, Melissa. Pues sí, espero que todos se mantengan bien y sanos y que sigan las instrucciones que son recomendadas. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho. A usted. Ten un buen día. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.